Add then this harín buttons menor que img o b 32 igual a 600 height igual a 400 src igual a https 2 puntos barra barra www.expreso.com.pe barra wpp-content barra uploats barra 2018 barra 08 barra meyer punto jpg signo de cierre de interrogación x48871, clas igual a Attachment post thumbnail Sys post thumbnail WP post image alt igual a src set igual a Ett webpage 2 punto barra www.expreso.com.pp barra vvp guión content barra uploads barra 2018 barra 08 barra Meijer punto jpg600 wect discs 2 punto barra www.expreso.com.pp barra vvp guión . Content barra Aploads barra 2018 barra 08 barra Mayer guión 3 0 0 x 2 0 0 punto jpg 300 w sis es igual a Max with 600 px 100 bau 600 px mayor que Christian Mayer no se quedó callado y respondió fuerte a Fiorella Cava, quien en una reciente entrevista sostuvo que los integrantes de Arena Haas no tocaban instrumento alguno y no podían ser considerados como banda contestataria ni referente del rock peruano. La negación y, o minimización de otros, es a veces la mejor excusa para curar las propias frustraciones. La señora bien pudo componer algo más popular que, La Cama, Me Estoy, Carreteras o, Disco Bar, pero no lo ha hecho hasta la fecha. Aún tiene tiempo, aquí esperamos, escribió el cantante. Su respuesta en Twitter fue en alusión a los comentarios de la fundadora de J.A.S. quien en RPP tuvo duros cuestionamientos contra la banda y contra Pedro Suárez Vértiz. No menciones a ese filósofo que no lo considero, es un sofisma, Arena Haas no es un referente del rock, ni siquiera grababan. Lo reconozco como banda pop, que no llega a ser como, Milly Vanilli, porque Pedro cantaba y el resto también pero que tocaran instrumentos es otra cosa, era pura imagen, un grupo de chiquitos, hijos de famosos, fue lo que dijo, Fiorella.